Como protocolo suizo, podemos hacer el masaje en cruz, por ejemplo, en este caso del basto medial interno, el basto medial de cuadris, perdonad, en el que al encontrar un punto gatillo haremos un masaje longitudinal, quitaremos presión, presión isquémica otra vez, masaje perpendicular en ambas direcciones y así seguidamente. Es decir, comprimo, deslizamiento distal longitudinal, sin quitar presión, lo hago craneal, relajo, comprimo otra vez y en el mismo punto un deslizamiento perpendicular anterior y posterior. Y repito. ¿Quieres aprender más técnicas y profundizar en estos conocimientos? Visualiza el monográfico completo en FisioFocus TV. Accede a él a través del link que encontrarás en la descripción de este vídeo.